Los dueños de vehículos tienen hasta el mes de marzo para realizar el pago de sus stickers de rodamiento. La municipalidad habilitó cajas móviles para que la ciudadanía pueda realizar sus pagos sin retrasos. ¿Cuál es la documentación que le pidieron? Bueno, ahorita la fotocopia, lo que es la fotocopia de circulación y cédula. ¿Solamente? Solamente. ¿Cuánto tiene que pagar? 100 en Córdoba. Es vehículo. ¿Rápido el trámite? Sí. La misma ciudadanía hizo un llamado a pagar con tiempo sus stickers de rodamiento y no dejar para último momento esa obligación. ¿Cuánto es lo que está pagando? 50 en Córdoba. ¿Es moto? Sí, es moto. ¿Qué llamado le hace a la ciudadanía para que no deje a otro? Ah, que... Bueno, por costumbre el nicaragüense tiene ese problema. Entonces, lo mejor es siempre en los primeros días o el primer mes para hacer todo esto y no estar a última hora, después son grandes filas. Bueno, costumbres que tenemos, pero hay que concientizar a las personas que deben hacer el ejemplo. ¿No tardó mucho? Algo, pero ahí estamos. Los precios para el pago del sticker de rodamiento van desde los 50 Córdobas para las motocicletas, 100 para vehículos livianos, 150 por taxis y camionetas de uso comercial, 250 por microbuses de uso comercial y hasta 600 por cabezal. La atención en estas cajas móviles inician desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Janet Obando, Noticias 12.